Pido y espero que haya todos los medios, se pongan todos los medios necesarios para que todos los españoles que hoy van a ir a votar puedan hacerlo y me refiero especialmente a todos los votantes que se han quedado en los trenes de Valencia-Madrid atrapados y que ahora mismo es posible que no puedan ejercer su derecho al voto y pido que se pongan todos los medios para que se pueda producir.